Come esto todos los días, para eliminar grasa abdominal y reducir cintura. ¡Hola amigos! Espero que estén listos para transformar su vida de una manera increíble. Hoy les traigo una oportunidad única para mejorar su salud y bienestar. Vamos a hablar sobre algo que puede marcar un antes y un después en su camino hacia una vida más saludable. Si alguna vez has querido eliminar grasa abdominal y reducir tu cintura de forma efectiva, estás en el lugar correcto. Te tengo un secreto que puede hacer una gran diferencia. No es magia, pero sí un cambio poderoso y natural que te sorprenderá. Hoy vamos a hablar sobre un alimento mágico que puede ayudarte a alcanzar tus metas de salud. Este alimento no solo es delicioso, sino que también tiene propiedades sorprendentes que pueden transformar tu cuerpo y tu vida. ¿Están listos para descubrir de qué se trata? A lo largo de este video, te enseñaré cómo este alimento puede cambiar tu vida de manera positiva. Con información precisa y consejos prácticos, estarás en camino de mejorar tu salud y bienestar. No te pierdas ningún detalle porque cada información es valiosa. La grasa abdominal no solo afecta tu apariencia, también tiene un impacto significativo en tu salud. Reducirla puede mejorar tu bienestar general y prevenir enfermedades. Es fundamental entender la importancia de mantener un abdomen saludable y tomar medidas para lograrlo. Vamos a hacerlo juntos. Se trata del aguacate, un fruto versátil y delicioso que ha ganado popularidad en los últimos años. Este alimento no solo es sabroso, sino que también ofrece una gran cantidad de beneficios para la salud. El aguacate es una fuente rica en grasas saludables que pueden acelerar tu metabolismo. Estas grasas ayudan a quemar energía de manera más eficiente, lo que contribuye a la pérdida de grasa abdominal y a mantener una cintura más delgada. Es una opción ideal para quienes buscan mejorar su figura. Diversos estudios científicos han demostrado la efectividad del aguacate en la pérdida de grasa. Investigaciones han encontrado que el consumo regular de aguacate puede reducir significativamente la grasa abdominal y mejorar la salud metabólica. Estos resultados respaldan su inclusión en una dieta equilibrada y saludable. El aguacate es alto en fibra, vitaminas y minerales esenciales. Contiene vitaminas como la C, E, K y del grupo B, así como minerales como el potasio y el magnesio. Esta combinación de nutrientes es fundamental para mantener un cuerpo sano y bien nutrido, favoreciendo la salud en general. Incorporar aguacate en tu dieta diaria es sencillo y delicioso. Puedes añadirlo a ensaladas, batidos, tostadas y guacamole. Estas ideas fáciles te permitirán disfrutar de sus beneficios sin complicaciones. Experimenta con distintas recetas para encontrar tus combinaciones favoritas y hacer del aguacate un alimento básico en tu alimentación. Una de las formas más deliciosas y prácticas de disfrutar el aguacate es en batidos. Solo necesitas medio aguacate, una banana, espinacas frescas, leche de almendra y un toque de miel. Mézclalos y obtendrás un batido cremoso y nutritivo ideal para cualquier momento del día. Otra opción fantástica para incorporar el aguacate en tu dieta diaria son las ensaladas. Puedes agregar trozos de aguacate a una mezcla de lechugas, tomates cherry, pepino y zanahoria. Alínea con limón y aceite de oliva para obtener una ensalada refrescante y llena de nutrientes. Las tostadas de aguacate se han convertido en un desayuno muy popular por su simplicidad y beneficios. Aplasta un aguacate maduro sobre una rebanada de pan integral tostado. Añade sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Puedes complementar con huevo poché o tomate. El guacamole casero es una receta tradicional que nunca pasa de moda. Tritura aguacates maduros y mézclalos con cebolla picada, tomate, cilantro, jugo de limón y sal. Es perfecto para acompañar tus comidas o como dip para vegetales y nachos. Fácil, rápido y delicioso. El aguacate puede combinarse con otros superalimentos para potenciar sus beneficios. Prueba mezclarlo con quinoa, semillas de chía, nueces o espinacas en ensaladas y batidos. Estas combinaciones no solo mejoran el sabor, sino también el valor nutricional de tus comidas diarias. Existen muchos mitos sobre el aguacate que pueden disuadir a la gente de aprovechar sus beneficios. Uno de los más comunes es que engorda debido a su alto contenido de grasa. Sin embargo, las grasas del aguacate son saludables y ayudan a mantener el equilibrio en una dieta balanceada. Las historias de éxito de personas que han incorporado el aguacate en su dieta son inspiradoras. Muchos han experimentado una reducción significativa en la grasa abdominal y una mejora general en su salud. Estos testimonios reales demuestran que el aguacate puede ser un aliado poderoso en la lucha contra el sobrepeso. Mi experiencia personal con el aguacate ha sido transformadora. Al añadirlo a mis comidas diarias, noté una mejora en mi energía y bienestar. Además, su versatilidad en la cocina lo convierte en un ingrediente fácil de incluir en cualquier dieta, haciendo de cada comida una experiencia nutritiva y deliciosa. Es importante conocer los errores comunes al consumir aguacate para maximizar sus beneficios. Uno de ellos es comerlo en exceso, lo cual puede desbalancear tu ingesta calórica diaria. Otro error es no combinarlo con otros alimentos ricos en nutrientes, perdiendo así su potencial de complementar una dieta variada. La frecuencia de consumo del aguacate puede variar según las necesidades de cada persona. Generalmente, se recomienda comer medio aguacate al día para obtener sus beneficios sin excederse en calorías. Escuchar a tu cuerpo y ajustar la cantidad según tu estilo de vida es clave para aprovechar al máximo este superalimento. El aguacate es versátil y puede ser incluido en cualquier comida del día. En el desayuno puedes añadirlo a tus tostadas, en el almuerzo a tus ensaladas y en la cena como guarnición o en batidos. Así, aprovecha sus beneficios a lo largo del día. Combinar el consumo de aguacate con una rutina de ejercicio puede potenciar los resultados. Las grasas saludables del aguacate te proporcionan energía sostenida, ideal para entrenamientos intensos. Además, su contenido de fibra ayuda en la recuperación muscular y mantiene tu metabolismo activo. Una dieta saludable con aguacate no solo beneficia tu cuerpo, sino también tu mente. Consumir alimentos nutritivos mejora tu estado de ánimo y reduce el estrés. Un cuerpo bien alimentado tiene mejor capacidad para enfrentar desafíos mentales y emocionales, contribuyendo a una mejor salud psicológica. Te propongo un reto de 30 días incorporando aguacate en tu dieta. Observa cómo mejora tu energía, tu digestión y tu bienestar general. Este desafío no solo te ayudará a perder grasa abdominal, sino también a adoptar hábitos alimenticios más saludables a largo plazo. Consumir aguacate regularmente puede traer cambios significativos en tu vida. En solo unas semanas, notarás una reducción en la grasa abdominal, más energía y una piel más radiante. Además, los niveles de colesterol malo pueden disminuir, contribuyendo a una mejor salud cardiovascular y una sensación general de bienestar. Comparado con otros alimentos, el aguacate destaca por su alta concentración de grasas saludables, fibra y vitaminas. A diferencia de productos procesados, ofrece beneficios naturales sin riesgos asociados. Su versatilidad en la cocina también lo convierte en una opción superior para diversas dietas y estilos de vida. Las recomendaciones médicas respaldan el consumo de aguacate por sus beneficios nutricionales. Nutricionistas y médicos sugieren incorporarlo en la dieta diaria para mejorar la salud del corazón, la digestión y el control del peso. Su contenido de antioxidantes también ayuda a combatir el envejecimiento y a fortalecer el sistema inmunológico. Entre las preguntas frecuentes, destaca la preocupación por su contenido calórico. Aunque el aguacate es calórico, sus grasas saludables y fibra promueven la saciedad, evitando el consumo excesivo de otros alimentos menos saludables. También se pregunta sobre la cantidad ideal. Se recomienda medio aguacate al día. Incluir a toda la familia en el consumo de aguacate es fácil y beneficioso. Desde niños hasta adultos mayores, todos pueden disfrutar de sus nutrientes esenciales. Prepara recetas variadas y atractivas que encanten a todos, creando hábitos alimenticios saludables que perduren y mejoren la calidad de vida de tu hogar. Cuando decides comer fuera, encontrar opciones saludables puede ser un desafío. Sin embargo, muchos restaurantes ahora incluyen aguacate en sus menús. Opta por ensaladas con aguacate, tostadas o incluso sushi. Siempre pregunta por opciones que incluyan este superalimento. Así mantendrás tu dieta equilibrada y nutritiva. A la hora de comprar aguacates, selecciona aquellos que estén firmes, pero que cedan un poco al presionar suavemente. Para almacenarlos, si están maduros, guárdalos en el refrigerador para prolongar su vida útil. Si aún están verdes, deja que maduren a temperatura ambiente. El aguacate no solo es un superalimento, sino también un aliado en tu rutina de belleza. Sus grasas saludables y antioxidantes son ideales para la piel y el cabello. Puedes usarlo en mascarillas faciales para hidratar y nutrir, o aplicarlo en el cabello para darle brillo y fuerza. Es importante desmitificar la idea de que todas las grasas son malas. Las grasas del aguacate son monoinsaturadas, beneficiosas para el corazón y esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo. Incorporarlas en tu dieta puede mejorar tu salud cardiovascular y ayudarte a mantener un peso equilibrado. Agradezco de corazón que hayas dedicado tu tiempo a ver este video. Tu interés y apoyo son lo que nos motiva a seguir compartiendo información valiosa. Juntos, podemos crear una comunidad más saludable y feliz. Gracias por ser parte de este viaje. No olvides darle like al video si te ha gustado, suscribirte para más contenido saludable y compartirlo con tus amigos y familiares. Cada acción cuenta y juntos podemos inspirar a más personas a llevar una vida más sana. Te invito a ver el siguiente video. Gracias por ver el video.